vamos a escuchar una poesía que ya se representó en esta plaza nos cuenta más o menos la historia de un enamorado que le pudo suceder a cualquiera de ustedes bueno, a cualquiera que haya tenido un amor y este amor no haya sido correspondido Manolo Santos y la profecía ¿A dónde vas tan deprisa sin decirme ni con Dios? ¿Me puedes mirar de frente? Estoy enterado de todo Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y te quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi casa se hubiera echado a llorar Yo, cruzándome de brazos dije que me daba igual que nada de pegarse un tiro ni enredarse en maldiciones ni acederar con sus tiros los vidrios de tus balcones ¿Qué te has casado? Buena suerte Vives 100 años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta Pues si al pie de los altares mi nombre se te borró Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante yo soy quien más te ha querido Con eso tengo bastante ¿Qué tiene el niño Malena? Que anda como arborotado Cae la carita de pena y el colorcillo quebrado Si ya no juega la tropa ni tira piedra al río ni se destoza la ropa subiéndose a coger míos No te parece a ti extraño No es una cosa muy rara que un chaval con 12 años traiga tan triste la cara Mira que soy perro viejo y tú estás demasiado tranquila Te voy a dar un consejo Vigila mujer Vigila Y fueron dos sentinelas los ojitos de mi madre Cuando sale de la escuela se va para los solivares ¿Y qué busca allí? A una niña Tendrá el mismo tiempo que él José Miguel no lo riña Está empezando a querer Mi padre encendió un pitillo Se enteró bien de tu nombre y te compró unos arcillos y a mí a mí a mí un pantalón de hombre Yo no te dije que adoro Pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión Y tú fina y orgullosa me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas Voy a misa con mis primos Bueno te veré en la ermita Y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita Y a luego en el campanario cuando rompimos a hablar Dice mi chita Rosario que la cigüeña es sagrada Y el colorín Y la fuente Y las flores Y el rocío Y aquel torito valiente que está bebiendo en el río Y el bronce de las campanas Y el romero de los montes Y aquella raya lejana que le dice en horizonte Todo es sagrado Tierra y cielo porque así lo quiso Dios ¿Qué te gusta más? ¡Ja! ¡Tú, Pedro! Hoy ¡Qué bonito me salió! Y así tu boca y tu brazo y tus manos redonditas y tus pies fingiendo el paso de las palomas chiquitas Con la pureza de un copo de nieve te comparé Te revestí de piropo de la cabeza a los pies A la vuelta te dice un ramo de pitidiní precioso Y luego nos retratamos en el agüita del pozo Y contando las pamplinas que inventan las criaturas llegamos hasta tu esquina cogidos por las cinturas Yo te pregunté ¿En qué piensas? Y tú dijiste en darte un beso Y a mí me entró una vergüenza que me caló hasta los huesos De noche bajo la luna nos vimos por la ventana Mi hermanillo está en la cuna Le estoy cantando una nana Quítate de la esquina chiquillo loco Que mi madre no quiere ni yo tampoco Y mientras que tú cantabas yo inocente pensé que la luna nos casaba como amarillo y mujer Pamplina Figuraciones que se inventan los chavales Luego la vida se impone Tanto tienes tanto vales Y es por eso de enterarme que lleva un mes casa que no dije nada de matarme sino que me daba igual Mas como es rico tu dueño te vendo esta profecía Tú cada noche en tus sueños soñarás que me querías y recordarás la tarde en que mi boca te besó y te llamarás cobarde como te lo llamo yo Y verás sueña que sueña que me morí siendo chico Se llevó una cigüeña mi corazón en el pico Pensarás no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada te despertarás llorando Porque no soy tu marido ni tu novio ni tu amante sino el que más te ha querido Con eso tengo bastante Por lo demás Por lo demás todo se olvida Verás como Dios te envía un hijo como una estrella Avísame de ese guía Me servirá de alegría cantarle la nana aquella Quítate de la esquina chiquillo loco Que mi madre no quiere y yo tampoco Pero no siento nada Yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada te despertarás llorando Porque sin ser tu marido ni tu novio ni tu amante Yo soy quien más te ha querido Con eso tengo bastante aplausos Gracias.